Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 5 de abril, público. Gracias por acompañarnos y por pasar el fin de semana. Comenzarlo, por supuesto, con nosotros en su clínica de emociones de Acércate a Rocío. Tengo especialistas esta tarde, como siempre, público. Les presento a Valeria Ortiz, nuestra abogada, y a Fraga Ostos, nuestra psicóloga. Hoy en Acércate a Rocío. Oye, tu hermano, ¿alguna vez en su vida ha trabajado? Ví a Estados Unidos hace 20 años, desde ese tiempo empecé a mandar dinero. No puede ser que llegue uno y no encuentre a su mano, te lo debía estar. La puse en un asilo, como yo soy el que está aquí lidiando con ella, consideré que era mi decisión. Aunque sea mi hermano, quisiera haber estado en ese lugar. No le dan comida. No, es el mediodía y la señora no ha desayunado. Ya no la vas a encontrar ahí. Esto ya es personal, Julio, te lo advierto. Mi hermano echó a mi mamá en un asilo, ese es el tema de esta tarde. Y Alberto, bueno, quiere que su mamá regrese a su casa y que mi Dey, pues, se vaya de ahí. ¿Quién es mi Dey? Se lo cuento en un momento más. ¿Listos para conocer la historia? ¿Comenzamos? No puedo creer que mi hermano haya sido capaz de meter a mi mamá en un asilo. Nadie tiene el derecho a reclamarme y mucho menos a cuestionar las decisiones que yo tomo sobre mi madre. Además de mantenido, maltrata a mi madre. La ve como un estorbo, como un mueble inservible. ¿Qué clase de hijo es que maltrata al ser que le dio la vida? Marianita fue una gran madre y ya no merece que le paguen así. Es muy fácil hablar de dientes para afuera cuando Alberto lo único que ha hecho es mandar sus dolaritos. Alberto debería estar agradecido con Julio por todos los años que ha cuidado a su madre. Ella le dio la vida y ni por eso lo agradece. Bienvenida, Alberto. Te presento a Valeria Ortiz, abogada y a Fraga Hostos, psicóloga. Oye, pregunta, ¿de dónde es mi Dey? Según, por una vecina de toda la vida de mi mamá, es cubana. Oh, por el acento. Por el acento. ¿Y qué? ¿Y según esto que debería estar agradecida a quién? ¿Tú? ¿Por haber cuidado a tu mamá? Dice mi Dey. ¿Y ella quién es para opinar? Pregunto. No, hasta ahorita no sé mi hermano de dónde la sacó. Tú no la conoces todavía. No la conozco, pero como conozco a mi hermano de que siempre han dado en cantinas, han dado de vago en drogas. No tengo la menor idea de dónde la fue a sacar, pero no creo que de algún lugar muy bueno. Oye, tu hermano se llama Julio, ¿no? Así es. ¿Qué tiene? ¿Dos años menos que tú? Dos años menos que yo. ¿Y alguna vez en su vida ha trabajado? En lo que ha podido. ¿Cómo que lo que ha podido? Siempre ha sido vago y mi mamá ha sido el preferido de mi mamá. Siempre ha soltado dinero. Uy, sobreprotegido. Peor todavía, imagínate. O sea, a los 55 años sobreprotegido por la mamá y todavía saca a la mamá de su casa. ¡Qué increíble! Su excusa fue que hace siete años él trabajaba en la central de abastos y al parecer cargó mal y sufrió algo en la espina dorsal. ¿Y qué culpa tiene tu mamá? Eso ha sido su excusa. Y desde entonces, entonces menos trabajo, consigue algo que simplemente no le cause esfuerzo, simplemente. No, pues todo requiere de cierto esfuerzo, pero además, ¿cuántas personas lesionadas no conocemos que tienen, pueden hacer otro tipo de trabajos en su casa o qué sé yo? El caso es que, ya entendí, no ha tenido necesidad de trabajar porque todo se lo solucionan. Exactamente. Ahora hasta se gasta tu lana, ¿lo sabías? Te cuento, yo fui a Estados Unidos hace 20 años porque un tío me llevó, llegué a Texas y gracias a Dios, como soy muy movido, encontré un patrón que es contratista y me tomó en sus manos, él arregló mis papeles y entonces desde hace ese tiempo estoy trabajando allá completamente. Estás legal. Y desde ese tiempo empecé a mandar dinero, 800 dólares a mi mamá. ¡Que es una lana! Y a los dos días, al mes, completamente. Pero aparte tu mamá recibe, corríjame si no, 11 mil pesos de pensión de tu papá. Sí, después de los 20 años que yo me fui a los dos días, recibí la noticia, la trágica noticia que mi papá murió en una balacera. Como él era policía, le dieron un balazo en la cabeza. O sea que no pusiste regresar. No, ya estaba yo allá y había gastado un dinero, estaba endeudado por llegar a Estados Unidos, entonces no tenía cómo regresarme, me tuve que quedar, pero me prometí que cuando tuviera buen trabajo iba a estar mandando dinero. Que lo has hecho. Así es. Ahora, lo que no se vale es lo que se está haciendo con ese dinero, Valeria. Son 800 dólares mensuales lo que manda Alberto, más los 11 mil pesos de pensión que recibe la señora por parte de la policía en este caso, porque es una pensión de viudez. Entonces, todo este dinero lo utiliza Julio, ¿para qué? Porque sí sabes que tu mamá no va al médico desde hace cinco años. Me lo dijo la vecina. Te lo acaba de decir. Me lo acabo de decir. La señora es diabética e hipertensa, necesita de chequeos constantes, tiene que tomar un medicamento en específico y ese medicamento, por supuesto que se tiene que regular de acuerdo a su presión arterial, de acuerdo a su edad, de acuerdo a muchos exámenes que se le tienen que practicar y no se le practican desde hace cinco años. ¿Cómo la ves? Están en un riesgo porque creo que la sociedad no ha entendido que así como nuestros padres nos criaron, nos protegieron, nos educaron y nos mantuvieron, a partir de los 60 años nosotros como hijos tenemos la obligación de cuidarlos, de administrar la parte económica de lo que estás hablando y entonces creen que no hay una ley de protección a los adultos mayores, pero sí la hay. Es recientemente aprobado y es castigado el que hagan mal uso de toda la economía que puede recibir en este caso alrededor de 25 mil pesos. Alrededor de 20, bueno son 24 mil 345 de acuerdo al tipo de cambio del día de hoy, pero sí alrededor de 25 mil pesos. Ahora, la casa es de tu mamá. Así es. ¿Y cómo la despojan de ahí? O sea, tu mamá, yo pedí todo un estatus de salud, de cómo estaba la señora realmente, si depende 100% de una persona, si no camina, si se puede mover, y me dicen, no, si se puede mover con dificultad para caminar, pero si se puede mover. Lo que pasa es que la señora, como muchos adultos mayores, tiene incontinencia urinaria. Entonces, cuando quiere ir al baño, pues de pronto le puede ganar a medio camino, ¿no? Y al parecer, eso es una de las muchas cosas que le molestan a Julio mucho. Ahora, si tiene incontinencia urinaria, pues que le pongan pañales para adulto, ¿no? No, para eso son, y hay unos ya muy coquetos que parecen calzón y demás. O sea, ¿cuál es el problema? El dinero que tú le envías y que ella recibe, pues es suficiente como para que le compren sus pañales. Bueno, ¿por qué no tiene enfermera? Porque yo sé que tu sobrina sí la cuida, pero cuando ella se va a la escuela, pues pudieran tener una enfermera de medio tiempo, ¿no? ¿Con toda esa lana? Pero como conozco a mi hermano, todo es vicio, completamente todo es vicio. Cuando llegué todavía a reclamarle, tenía aliento alcohólico cuando llegué a reclamarle y no me quiso decir dónde tiene mi mamá. Pero es tu derecho. Me tiene enojado, enojado, Rocío. No puede ser, uno allá se mata la vida, allá no se llega a barrer dólares, como dicen. No se llega a eso. Y no puede ser que llegue uno y no encuentre a su madre donde lo debía estar. Así es. Pero ahora, ¿sabes tú lo que tienes que hacer para denunciar? Para empezar, te voy a preguntar, Alberto, ¿estás dispuesto a denunciar a tu hermano? Es mi familia, pero no puede seguir así. Así es. A mi ver, y como nos vemos, es menor que yo dos años y está más acabado que yo. Hasta ese lugar ha llegado a los vices. Eso es lo de menos, pero vaya. Exactamente. A lo que yo voy es, tú tienes que apoyarte en las autoridades. Es tu derecho. Tanto derecho tiene Alberto como tiene Julio, Valeria, para tanto cuidar a su mamá como resguardarla en caso de que sea necesario. O sea, ver por sus derechos, ¿cierto? Ahora, la casa es de la señora. ¿Por qué la están despojando de un hogar donde ella no está dando lata ni está pidiendo absolutamente nada? ¿Ella tiene suficiente para poder vivir? De hecho, están cometiendo el delito de despojo, como muy bien todo lo estás mencionando, pero también están cometiendo un delito penal que se llama omisión al cuidado del adulto. Así como hay omisión de menores de edad, los adultos a partir de los 60 deben de ser cuidados. Y aquí le están quitando la casa, le están quitando el dinero. No están cuidándole en la parte de medicamentos y ya todo esto está regulado. Que si usted tiene el valor, con gusto nosotros le apoyamos para levantar una denuncia para que todas estas violaciones de derechos en contra de su mamá cese de manera inmediata. ¿Tienes el valor? Estoy dispuesto completamente. Bueno, nosotros te apoyamos porque la verdad, Alberto, es algo que debes hacer. ¿Sabes? Es en serio, público debe... Miren, yo me puse desde la mañana muy temprano estoy pensando y dándole vueltas y diciendo qué injustos son algunas personas. O sea, se queja de que su mamá tiene incontinencia orinaria y que acaso no puede él rebobinar su casete y acordarse de cuando a él le cambiaron los pañales. Y no es nada más ser incontinencia orinaria, también era limpiarle el excremento, le daban de comer. O sea, esos cuidados de alguna y muchas formas los tenemos que retribuir cuando sea necesario. Si es que es necesario. Pero ahora, para que te animes más a la denuncia, ¿sabes qué dice tu madre? No, no... Después de los tres meses que me avisó la vecina, no volví a hablar con ella. Bueno, pero yo sí sé lo que dice tu mamá. Ella clama a Fraga regresar a su casa. Fíjate lo que dice. A ver si no les tienta el corazón público. Ella dice que promete que tu hermano de entrada no la ha ido a ver. La fue y la aventó ahí como si fuera un mueble viejo. No la ha ido a ver. Entonces, tu sobrina sí la ha ido a ver. Y le dice, Leticia, dile a tu papá que por favor me regrese a la casa. Yo extraño mucho estar en mi casa. Que ya no lo voy a molestar y que ya me voy a portar bien. Que no me voy a hacer pipí. O sea, ella ya se la compró, que es una molestia. Y Diosito santo, o sea, no se les parte el corazón de que una persona, pues, esté en estas condiciones, bajo, o sea, en contra de su voluntad y bajo el yugo del hijo. Se siente rechazada. ¿Y saben todo por qué? ¿Para que les enchile más? Pues porque Julio metió a su pareja nueva, una, el Midey, que es la señora que llegó de Cuba, y ya Midey se trajo a su hijo, y ya el hijo, pues ya ocupó la recámara de tu mamá. Así que, para que te envalentones más, para levantar la denuncia. No, o sea, ¿cómo es posible? Está razonando de acuerdo. Y en segundo, que te notifiquen dónde está tu mamá. No, que he estado sin saber. Bueno, cuando hemos parado público, mi hermano echó a mi mamá a un asilo. Dijimos que, entonces, estás dispuesto a denunciar. Así es, Lucía, completamente. ¿Con todo? Con todo. ¿No te vas a tentar el corazón? ¿Y si Julio igual echa una lagrimita? No, ya tiene la edad que tengo, ya debe de pensar completamente. Echa a perder su vida completamente, ya no puede echar retroceso. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. De que llore mi hermano a que llore mi mamá, ¿quién quieren que llore, público? Mi hermano A. Que llore el hermano y que se ponga a trabajar. Adelante con Julio, hermano de Alberto. La verdad. Nadie tiene el derecho a reclamarme, y mucho menos a cuestionar las decisiones que yo tomo sobre mi madre. Es muy fácil hablar de dientes para afuera, cuando Alberto lo único que ha hecho es mandar sus dolaritos. Ya estoy bastante grandecito para pedir permiso. Mireia es el amor de mi vida y no la pienso dejar. Ni por dónde empezar contigo, Julio, de verdad. Porque eres un inconsciente. ¿Qué te lo puedo yo decir? A mí, la verdad, si algo me pueden son los adultos mayores, los niños y las mascotas. Porque no saben hablar, porque no pueden defenderse, porque me parece una injusticia que estés abusando de tu propia madre. Pero además, o sea, ¿por qué la sacaste de su casa? Porque no es tu casa, Julio, es casa de tu mamá. Y tu obligación con la señora, que ya tiene 80 años de edad, es proveerle de algo. O sea, cuando menos no darle problemas o tenerle respeto. Tu hermano manda dinero de Estados Unidos. Tu mamá recibe una pensión por parte de tu papá, que en paz descanse. ¿Y tú qué haces? ¿Gastarte el dinero? Lógico, tenemos que gastarlo. No puedo atenderla si no gastamos dinero. No la estás atendiendo. Sí, estamos haciendo lo posible para que tenga toda la comodidad que necesita. No está teniendo la comodidad que ella necesita. Por eso la puse en un asilo, para que allí le den el servicio necesario. A ver, ¿con el consentimiento de quién? Porque a tu hermano no le avisaste. De ninguno, lógico, sí, no le avisé. ¿Por qué? Porque pues, como yo soy el que está aquí lidiando con ella, consideré que era mi decisión. ¿Tu mamá se quería ir a un asilo? No necesariamente, pero es lo mejor para ella. ¿Según quién? Según yo. ¿Según tú o tu pareja? También mi pareja va a estar mejor atendida en un asilo que en nuestra propia casa. A ver, ¿quién es tu pareja para opinar en cuanto a las decisiones que se tomen en tu casa respecto a tu mamá o a la mamá de ustedes dos? ¿Quién es? Bueno, es mi pareja actual. ¿Y? No es nadie para opinar. ¿Te opina de tu vida? Pero consulto con ella. ¿Por qué? ¿Perdón? Consulto con ella lo que tenemos que hacer. Estás metido en una bronca legal fuerte. Te lo quiero decir. Estás vulnerando los derechos de una persona mayor que además es tu madre. O sea, si fuera una persona mayor que fuera totalmente ajena a mí, yo estaría metida en broncas. Pero que encima sea tu propia madre, que sea tu sangre a la que estás agrediendo de esta forma, Valeria, me parece, híjole, ni encuentro la palabra. Es demasiado desagradable. Y hay muchos delitos. De entrada, para que hubiese podido llevarla bajo su sola decisión, la señora tendría que haber estado interdicta. Esto quiere decir haber llevado un proceso jurídico donde un juez de lo familiar con unos médicos, geriatras, hubieran decidido que la señora ya no estaba apta con estas capacidades para tomar las mejores decisiones como irse o no a un asilo. Pero yo lo que entiendo es que la señora está en pleno uso de sus facultades mentales. Perfecta. Y entonces ella era la única que podía haber firmado la autorización para poder entrar, porque si no el asilo tendría que haber pedido esta sentencia de interdicción. Hay algo raro, porque no puede estar en contra de su voluntad en un lugar. La están despojando de su casa, le están generando violencia psicológica, no quiero pensar que física. Entonces sí están cometiendo muchos delitos, pensando en que era la mejor solución para ella, pero hay una ley que se tiene que estudiar para tomar decisiones conforme a los adultos mayores. ¿Lo sabías? No. Pues ya lo sabes. O sea que estás metido en un lío, porque además tu hermano, que es tu hermano mayor, está dispuesto a denunciarte y a denunciar lo que está ocurriendo con su mamá. ¿Por qué eres tan ingrato, Julio? Pregunto. No soy ingrato. Lo que pasa es que ya a estas alturas de la vida, ya la señora ya no se puede valer por sí sola. No, a estas alturas de la vida, ¿cuántos años tienes? Yo, 55. ¿Y por qué no te pones a hacer algo de provecho? ¿Y por qué no te pones tú a trabajar para tener tu casa? ¿Eh? Ahora, tú a los dos años te valías por ti mismo. No, desde luego que no. ¿Y entonces por qué quieres que tu mamá, que sí se vale por sí misma, se cambie el pañal? O sea, que si se hace pipí, tú la regañas. ¿Por qué? No, es que la regañe, es que la reprendo simplemente para que avise que no tenga que andarse haciendo en cualquier lugar. Te lo hacía a ti. Hemos tenido algunas situaciones en algunos otros lugares. En ese lugar, aunque seas mi hermano, quisiera haber estado en ese lugar. Así te vas a maltratar también, así te va a pagar tu hija también. Pues tristemente, sí. Exactamente, te va a pagar igual. Yo creo que has aportado demasiado, Fraga, pero no se vale lo que están haciendo con ella. No, Rocío, al contrario. Los adultos mayores, existe la edad, así se le llama, la edad diamante, la cual los adultos a partir de los 60 años ya se pueden decir que somos de la edad diamante. Y a mí me encanta la edad diamante. ¿Por qué crees que es la edad diamante? Porque es donde deben de estar lo más satisfechos en su vida, lo más plenos. Es como un diamante que solamente brilla, que solamente están ellos llenos de vida, al contrario de lo que tú estás haciendo con tu mamá. Con todas estas situaciones que ella vivió, de sus duelos, de la muerte de su esposo, más el hijo que se va a otro país, porque eso también es otro duelo, el que ya no está tu hijo en casa y se tienen que ir a otro lugar lejano. Todo eso a ella le repercute y puede tener una depresión. Más todavía, agrégale, en que en contra de su voluntad, su hijo ingrato la manda a un asilo, pues obviamente ahí puede detonar fuertes, vamos a llamarle rangos de depresión. Y una depresión severa te puede llevar a la muerte. Una depresión severa, si no es atendida por psiquiatra, por psicólogo, puede llegar en verdad a la muerte. Entonces sí me impacta, porque de verdad estos casos a mí también me causan mucho... Indignación. Exactamente, frustración, porque son personas que no se pueden defender, que abusan de esta parte que ya no tienen como, vamos a llamarle, una fortaleza de carácter. Ella imagina, me imagino que debe de estar en una depresión. Horrible. Porque también su casa era su hogar, su puerto seguro, como le llaman. Muchas personas así lo tomamos. Nuestro hogar es nuestro puerto seguro y ella ya no está en un hogar. La sacan de su espacio, de sus hábitos. Algo que debes de tener muy en cuenta para cuidar a un adulto mayor, debes de tener paciencia y respeto, cosa que no la tienes. Así es. Ahora, ¿por qué no la has ido a ver? He dedicado mi tiempo a vivirlo con mi pareja. Tengo una nueva pareja. Yo creo que también es justo que viva ya ahora... ¿Sabes qué es justo para mí? Mira, desde la mañana yo de verdad decía, ay, Dios mío, o sea, qué lástima que no puedo hacer tantas cosas que se me vienen a la cabeza. No tenía el gusto todavía de conocer a Alberto, no conocí a Julio, no habíamos desarrollado el programa, pero decía, Dios mío, me daban ganas de agarrar una patrulla, ir a denunciar, luego ir al asilo, sacar a la señora, regresarla a su casa, que las autoridades se encarguen, o sea, que fuera todo como muy rápido y de que la señora pudiera dormir en su santo hogar. Es su casa. Sí se puede hacer, Rocío. Justo lo mismo estaba pensando, porque como está en contra de su voluntad, ahora que está el hijo de Estados Unidos aquí, es ir por ella y regresarle y reintegrarle a su departamento, a su inmueble. No hay más que hacer. Ahora, ¿cómo impedimos legalmente que Julio entre a esa casa y se atreva a repetir eso? Porque lo hacemos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos. Se hace, con una denuncia de violencia, con un apercibimiento de alejamiento, con una medida de protección por ser violento con la mamá. Y no te puedes acercar. Pues ya está, porque lo que estás haciendo es injusto, es inhumano y no debemos permitirlo. O sea, yo creo que conozcamos o no a tu mamá, no es humano lo que estás haciendo con tu propia madre. Ahora, si tú lo quieres hacer en tu conciencia, pero yo no, Alberto tampoco, es tu hermano. Tú puedes hacer con tu vida con Midei si quieres, pero ¿sabes dónde? Fuera, fuera de ahí. No en la casa de tu mamá, con tu dinero. Ahora, ¿a quién se le ocurre? Fíjate, mete a Midei y ya se trae al hijo de Midei de Cuba y le deja la habitación de la mamá. Ah, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y dónde lo puedo meter? Es la única habitación disponible. En la casa de tu mamá, no. ¿Por qué no vas a rentar un lugar con Midei? Trabajas. Que no tengo los recursos. Ah, pues entonces, ¿para qué tienes pareja? Si no tienes para mantenerla, ¿para qué tienes pareja? No tengo un trabajo que me remunere para solventar todos esos gastos. Claro, voy a sacar a la mamá. Lo voy a decir con todo dolor de mi corazón, pero voy a pensar como pensó Julio. Voy a quitar el estorbo de la casa, porque para él ha sido un estorbo. La voy a sacar hasta de su cuarto para meter al hijo de Midei. Fíjate, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Midei? Ocho meses. ¿Y a tu madre? Años, toda una vida. Desde que te parió, ¿verdad? Exacto. Fíjate nada más la gran diferencia. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tienes de conocer al hijo de Midei? Cuatro o cinco meses. Y otra vez, ahí va, la burra al trigo, o sea, yo. ¿Y a tu madre? Lo mismo, años, toda la vida. O sea, que despojas al ser que te dio la vida y te ha dado absolutamente todo por meter a personas que apenas si conoces. Pero no es un plan como despojarla. Es tratar de que si yo no la puedo atender ya correctamente como lo hacía antes, es brindarle la ayuda a otras personas. A ver, mira, mira, aquí lo bueno es que puedas o no puedas, quieras o no quieras, ya tu hermano llegó, ya tu hermano va a denunciar. Y ¿sabes qué? Te aconsejo, mi querido Alberto, si me permites y si nos permites, que ese dinero que mandas de Estados Unidos te asegures antes de regresarte, sé que te tienes que regresar, de que tu mamá sea cuidada cuando menos medio tiempo por una enfermera y que tu sobrina, quien sí está dispuesta a cuidar a su abuela, pues se encargue del otro medio tiempo. Afortunadamente, ella cumplió los 18 años y puede hacerse cargo completamente. Ahora sí, ya no es una menor, le puedo transferir a ella cuenta y todo y ella puede hacer las cuestiones. Claro, a Julio ya no. Confío en ella más que en mi hermano completamente. Ahora, a ti te dan cuentas, a propósito de cuentas, de todo el dinero que mandas, te entregan recibos, te entregan reporte de gastos, no sé, medicamentos. Nada, nada. ¿Por qué no? Y es que te digo que también mi mamá, como ha sido el consentido completamente, le tapa mucho. Pues yo creo que después de eso no creo que mucho. Ella dice que lo gastaba a ella para ella, que se compraba esto, que se compraba el otro y yo estando allá, pues no tengo cómo hacer pruebas para hacerlo. No la llevas al doctor. Abandono total clínico, ¿no? La señora necesita cambiar medicamentos, no le das sus medicamentos a tiempo, no estás al pendiente de su salud. Siendo diabética requiere de una dieta especial, pero de verdad, Julio, estoy, yo creo que como muchos, con la boca abierta, de tu nivel de inconsciencia. Ya vale, ¿verdad? No, exactamente, pero es mi forma de reaccionar, de actuar. A ver, ¿cómo vas a reaccionar cuando te desalojen? En las que he vivido. Ya escuchaste a Valeria, basta con que tu hermano denuncie para que tú, vele pensando dónde te vas a ir, porque tú, mi dey, y el hijo de mi dey, salen de esa casa porque están cometiendo muchos delitos. Ahora, no sé, igual y no va a haber necesidad de rentar. A lo mejor la cárcel es el destino. No lo sé, pero yo que tú, y otra vez, Alberto, no se tocó el corazón para tratar así a tu mamá, no te toques tú tampoco para que la ley haga su trabajo como debe ser. Mi hermano echó a mi mamá a un asilo. Bueno, es increíble, en verdad, todos estamos indignados del grado de inconsciencia que has tenido, Julio, con tu mamá, de tu orden de prioridades. Cuando nuestros padres tienen que ser o estar en primer lugar en nuestras vidas, en el tuyo, pues yo no sé, pues ya es inexistente, ¿no? Para ti tu mamá ya no existe. Sí existe, pero, o sea, el que yo la ponga en ese lugar no quiere decir que no piense en ella, al contrario. ¿Piensas en ella? Pues si yo no le puedo dar la atención. Si has de amanecer todos los días y decir gracias, gracias a ti mamá, tengo un techo, ¿verdad? Yo pienso que para mí, para mí no, para mi hermano no, para los demás tampoco, pero para mí pienso que es lo mejor para ella. Si yo no le puedo dar la atención que le daba antes, tengo que buscar ayuda que alguien se la dé. ¿Y por qué no le dijiste a Alberto, oye Alberto, yo ya no me puedo hacer cargo de mi mamá, tengo tantas ocupaciones, o sea, no trabajas, pero tu tiempo libre lo quieres ocupar, o sea, que es todo, gastándote el dinero de tu mamá, ahí sí no procedería, pero ¿por qué no le dijiste a tu hermano? A ver, yo quiero ocuparme nada más en andar correteando a mi dei, para donde vaya, a donde va, no sé, porque creo que te ayuda, ¿no? Prácticamente no. No, te ayudan a no hacer nada, ¿no? Me ayuda a gastar el dinero entonces. A no hacer nada, pues sí, mira, el cinismo, y te da risa. Pues no modo, que me enoje, me moleste, yo me enojo con él. que se gasten tu dinero. Ahora, yo creo que hay otra persona también que apoyaría el que tú denuncies e ir también por tu mamá. Sí. Como testigo, como vecina, como amiga de tu mamá, como testigo de que todo lo que ha sucedido ahí, dice Guadalupe que ha habido maltratos contra Marianita, que es la mamá de Alberto y Julio. Vamos a hacer pasar a Guadalupe, por favor, y saber si apoyaría una denuncia, ¿no? Yo espero que sí. Como a un perro, Julio abandonó a su mamá en un asilo. No le importó su sufrimiento y ahora ni la quiere ir a ver. ¿Qué clase de hijo es que maltrata al ser que le dio la vida? Marianita fue una gran madre y ya no merece que le paguen así. Bien, dicen por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bienvenida a Guadalupe. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, tú eres testigo del maltrato que se le ha dado a Marianita. Sí, Rocío, y es algo muy fuerte. La señora ya está grande, siempre la tachan de loca. Están sus cabales, Están sus cabales, lo que pasa es que se descompensa porque no le dan alimento, no le dan medicamentos. Yo he tenido que darle un taco porque a veces tiembla. No le dan comida. No, es el mediodía y la señora no ha desayunado. Ellos se salen todo, todo el día cuando llega novio, la señora ya está hecha del baño, le grita medey, midey, ni sé cómo se llama la tipa, que le va a lavar la cola con agua fría y que es una puerca. Y el hijo no dice nada, nada. Él de repente también se la zarandea. Yo tuve que hablarle a Alberto. ¿Cómo que se la zarandea? Tuve que hablarle a Alberto porque vi que la subieron a un coche. Cuando se la llevaron al asilo. Cuando se la llevaron. Yo estoy en la ventana no por chismosa, porque de chismosa no me bajan. Pero yo conozco a Marianita desde hace 35 años. Es una buena persona, ha sido una buena madre, más con ese parásito de hijo, porque él nunca le ha dado nada. Nunca, siempre la ha hecho llorar, siempre la preocupa porque toma, porque se larga. Entonces, la suben al coche. Vamos a hacer un paréntesis, Guadalupe, tú que la conoces, tú que has vivido en ese entorno, ¿por qué si la hace llorar y por qué si la preocupa, ¿por qué tú crees que lo sobreprotege? ¿Por qué lo ha sobreprotegido todo este tiempo? Pues es raro, así son las mamás, creo que... Ay, no. Pero al hijo más tarugo es al que más ayudan. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que hacen bien o hacen mal? No, hacen mal, hacen mal, hacen mal en sobreproteger o en cuidarlo. Yo escucho que... Ándale, mamá, dame dinero, préstame. Medell necesita sus pestañas y la otra se la vive en el salón de belleza. En el salón, mira, trae unos pestañones y unas uñas. ¿Ella es? Medell, Medell, ¿qué? Medell el cabellito simplemente. Rocío, es una señora que no tiene que hacer en su casa. ¿Y tú? Por eso está todo el tiempo pegada a la pared. ¿y tú tienes que hacer en tu casa? Yo tengo que hacer en mi casa y tengo cosas que hacer en la calle. ni siquiera atiendes a tu mamá, según lo está diciendo Guadalupe. Ahora, mi pregunta era, y no te la he hecho todavía, antes de que tú entraras a foro, ¿tú estarías dispuesta a denunciar ante las autoridades, apoyar la denuncia de Alberto para que Marianita regrese a su casa? Sí, sí, estoy dispuesta. Aparte de que la sacaron, ya metieron más gente, la tipa anda diciendo en la colonia que ya se van a traer a toda su familia, su esposo, que ni siquiera es su esposo. A la señora se la llevaron, lo que me dolió más, Rocío, es que la subieron con mentiras al coche. Marianita, ¿qué le dijeron? el señor de Chalma y Julio la jaloneaba, ándale, súbete, ¿no? ¿Qué quieres ir a Chalma? La metieron a escondidas al coche. Yo tuve que hablarle a Alberto para engañar. La engañaron para llevársela al asilo. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, pero no de la manera que ella lo está contando. O sea, sí la llevamos al asilo, pero no la jaloneamos, no la obligamos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Guadalupe? Lo que está haciendo es correcto para nosotros. Nos ayuda mucho porque es una confesión. Él está admitiendo que efectivamente lo que han dicho, pues, sí lo hizo, ¿no? Aunque dijo ahorita una frase, dijo, no la llevé con engaños, la llevé bajo su voluntad. Entonces, ¿la señora firmó de que aceptaba vivir en el asilo? Bueno, no firmó nada, pero, o sea, le preguntamos, le consultamos. ¿Y usted firmó por ella? Por eso decidimos llevarla ahí. No, 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 a ver, pero a ver, a ver, otra vez, los jaloneos. No fueron prácticamente jaloneos, simplemente le ayudamos a la fuerza porque ella no coopera, no puede... Le ayudamos a la fuerza, no puede caminar por sí sola. yo utilizo la fuerza cuando quiero someter a alguien, ¿cierto o falso? Cuando no, cuando estás en... Cuando tú forcejeas con alguien es porque la otra persona no está de acuerdo. Ahora, Valeria preguntó algo. Tú hiciste que tu mamá firmara, es decir, cuando ella llegó al asilo, ¿en algún momento dijo, ah, sí, yo aquí me quiero quedar? No, desde luego que no. ¿Qué dijo? Que no era el lugar a donde supuestamente íbamos. Ah, ¿y por qué le mentiste? Era la única manera de dejarla ahí en ese sitio. ¿La obligaste entonces y le mentiste? Bueno, no la obligué, le mentí, es diferente. Ah. Sí, ya cuando la dejé allí ya no había marcha atrás, ya se habían hecho los trámites. No, si hay marcha atrás, sí hay marcha atrás. yo no quise dar marcha atrás. Ah, eso es muy diferente. Y se quedó. ¿Te gustaría que hicieran lo mismo contigo? No, desde luego que no. Bueno, no va a haber necesidad porque yo no creo que ni siquiera eso vaya a llegar. posiblemente que llegue a suceder. ¿Perdón? Que desde luego que no, pero posiblemente ni llegue a suceder. ¿Te digo algo? No te lo deseo porque lo que estás haciendo no se le puede desear ni a tu peor enemigo, pero ni siquiera a eso vas a llegar, vas a terminar muy mal. Y te lo digo, Julio, tú no puedes ser ingrato con tus padres, no puedes ser ingrato con las personas que te dieron la vida. No. A ver, Midey está planeando traerse a toda su familia de Cuba. Sí, ese es el plan. Sí. ¿Y tú lo vas a recibir a todos en la casa de tu mamá? Esa es la idea, o sea, ¿qué más puedo yo hacer? Esa es donde estamos viviendo. Oye, deberías, ¿y qué se supone que tienes más planeado hacer con la casa de tu mamá? ¿Qué? Cuando me pediste permiso, cuando me dijiste que estaba esa mujer ahí, ¿de dónde la sacaste? ¿De qué cantina la fuiste a sacar? Ese era el único lugar que estás trabajando, en la cantina, en el billar. De ahí la fuiste a sacar. A ti no te interese de dónde la saqué. Todavía no la conozco bien, déjame que la conozca, no sé, pero me imagino que de ahí la fuiste a sacar. Para mí es mi pareja y es lo único. A ver, Julio, Julio, a él no le debe de importar siempre y cuando tú no estés bajo el mismo techo que su mamá, que la mamá de los dos, a él sí le importa y por ley le compete pedirte cuentas, no solamente del dinero que él manda, sino también de qué haces y no haces con tu mamá, qué haces y no haces con el predio de tu mamá. En ningún momento, y mira que hasta yo la voy a aconsejar. ¿Sabe qué, doña Marianita? Venda su casita, meta su lana al banco y dedíquese a pasear el resto de lo que le queda de vida. Vaya y venga a visitar a su hijo. Vaya y pase temporada, regrese, vaya y pase temporada, regrese, rente un cuarto aquí, lo que sea, pero no le deje nada a Julio. Se lo voy a aconsejar, te lo voy advirtiendo. Ella nunca se ha sido nacido, hermano. ¿Qué? Te voy a decir, en ningún momento hicimos un contrato, mi hermano y yo, de cómo se iba a gastar el dinero, qué cuentas le tenía yo que entregar. Él está aportando su dinero, yo estoy aportando mi tiempo. No vienes bebido, ¿verdad? No, desde luego que no. No es aguardiente lo que traes. No, de ningún modo, sí. Ah, porque pareces bebido. No hace falta hacer un contrato. A ver, es una cuestión legal y es sentido común, señor. Es una cuestión de que si una madre pare dos hijos, los dos hijos tienen derechos también a opinar sobre, vamos a suponer que la señora necesita una cirugía. Oye, tienes que ponerte de acuerdo. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo van a estar los pagos o no van a estar los pagos? ¿O si entra el seguro o si no entra el seguro? ¿Cómo van a estar los cuidados? ¿Nos dividimos? ¿O contratamos a...? Yo qué sé. De hecho, hay una figura jurídica que se llama tutela. Para estos casos, la tutela es para los menores o para los incapaces o para los adultos mayores. Y dentro de este consejo de tutelas, nombran a alguien que lo puede decidir la familia. En este caso, estoy pensando en la sobrina que ya cumplió más de 18 años. Justo 18. Justo 18. Ya tiene la capacidad jurídica delante del juez familiar de decir, quiero ser la tutora de mi abuela y ella es la única que va a poder decidir sobre la administración económica del dinero que usted le manda de Estados Unidos más la pensión del papá y sobre todo del inmueble. Y él dice, es que yo tengo derecho de ganar algo porque yo cuido a mi mamá. Si el juez de lo familiar le autoriza a ese tutor, el juez de lo familiar decide cuánto le va a pagar por el servicio del cuidado. Pero no es algo que nosotros solito vamos a decir, voy a cobrar una cuota de 8 mil, 500 pesos al mes por cuidar a mi mamá. No, hay un consejo de tutela si ellos deciden cuánto es el mundo. Te voy a decir algo, la señora, no sé si estés enterado, Alberto, pero tu mamá quiere mucho a tu sobrina, la quiere como si fuera su hija, ¿no? A Leti, porque Leti fue abandonada por su mamá cuando era pequeñita. Entonces, la señora lo que ha dicho toda su vida es que cuando ella falte, esa propiedad se la va a dejar a ella. Entonces, yo creo, yo no sé si estés de acuerdo o no, no sé si en este caso, bueno, tú quieres tu parte y que se le dé otra parte a Leti, no sé, no sé cómo va a funcionar ahí. Los deseos de mi madre son los deseos de ella. Ok, porque es su propiedad. Es su propiedad. Pero mira, yo haría hasta un intercambio inteligente. La propiedad va a pasar a ser de Marianita, pero, y eso se puede poner ante notario, digo, de Leti, pero Marianita y tú, como tu madre, o sea, tú como hijo y Marianita, ante notario, pueden llegar a ese acuerdo con Marianita y decir, a ver, vamos a poner una enfermera de medio tiempo y cuando ya mi mamá falte, bueno, esta propiedad va a ser tuya. de alguna forma se le está pagando todo ese tiempo que ha cuidado de tu mamá. Pues eso pensaba con mi hermano, exactamente. No tenemos que hacer un contrato, está explícito, él tiene que apoyar, yo estoy apoyando, entonces, esa es su parte, si no da dinero, pues por lo menos un poco de tiempo para estar con mi mamá. Al final de cuentas, si él se quedaba ahí y yo ya no pienso regresar a Estados Unidos, mi hermano bien se podía quedar con la casa, pero atendiendo a mi mamá, no mandándole a un asilo. Ahora, ¿tú crees que ahora se merece después de lo ocurrido que se merece que se quede en esa casa? Para nada. Va a ser mal uso, bueno, ni siquiera tu sobrina está siendo atendida y bien vista ahí, Es capaz de venderla en cuanto no esté mi mamá, de venderla y tirarla en el vicio. A ver, no quiero hablar mal de nadie, pero como van las cosas en una de esas, hasta lo van a despojar de la casa. Lo pueden despojar de la casa, digo, no quiero dar ideas, pero público lo que es, es, y lo que se nota que va a suceder pues por Dios santo, ¿no? Bueno, público, mi hermano echó a mi mamá en un asilo, lo que nos acabamos de enterar. Miren, se lo voy a preguntar a Medell cuando ya esté aquí. Adelante, por favor. Alberto debería estar agradecido con Julio por todos los años que ha cuidado a su madre. mientras él se paseaba en Estados Unidos, mi pareja cambiaba pañales. Es muy fácil hablar cuando él no se ocupa de la vieja. ¿Cuando no se ocupa de quién, dijiste? De su mamá. Dijiste de la vieja. De su madre. Dicen que a donde fueras haz lo que vieres, ¿no? Al país que fueres haz lo que vieres. Entonces, en este país a los mayores les decimos adultos mayores o la madre de Julio y la madre de Alberto. Oye, Medell, ¿es verdad que tú andas utilizando la tarjeta de Marianita para andar comprando tus cosas personales? No, no es cierto. ¿Te vio Guadalupe? No, yo trabajo. ¿Te vio Guadalupe? ¿Aquí está? ¿De quién le da la tarjeta? No puede saberlo porque Guadalupe no vive en la casa. Yo tengo mis gastos personales y yo trabajo. pero te veo y en la colonia se rumora todo lo que haces. No trabajas. Sí, te trabajo. Eventualmente trabajo, yo trabajo. Y aquí tú tontito nunca ve nada. ¿En qué trabajas? no es tonto. ¿En qué trabajas? Yo eventualmente puede ser una cosetería. Eventualmente y eventualmente comes. Menos en su vida propia. Por favor, ¿eventualmente comes? No, porque digo, no es un trabajo fijo. Igual que Julio. No es un trabajo fijo. Entonces, ¿viven de doña Marianita? No, yo trabajo. ¿Pagas renta? No pago renta ahora. Ni tu hijo. No. ¿Por qué trajiste a tu hijo a una casa ajena? Porque donde estoy yo va a estar él. No. Ah, bueno, sí. Sí. Pero no en esa casa porque estás cometiendo un delito. Porque una es mi pareja y me llevó. Te pregunto, ¿tú quieres regresar a tu país? No. Pues tienes todas para regresar y todos podemos denunciarte porque estás cometiendo muchos delitos. Primero, no estás respetando las leyes de este país. Tienes que respetarlas. No es pregunta. Dos, estás viviendo en una propiedad que ni siquiera es de Julio. Te metió a la fuerza y ustedes sacaron a una señora que es la propietaria y es una persona mayor. Aquí, en este país, es un delito. Y andar utilizando la tarjeta y los bienes de la señora como sus joyas porque ya te vieron tan bien y están dispuestas a denunciar. O sea, todo esto que te estoy diciendo te lo estoy diciendo con bases. Y las personas que te vieron están dispuestas a denunciarte. Esto te haría ir directamente ante un juez, cosa que no te conviene porque automáticamente serías deportada. ¿Estás de acuerdo en hacerlo? Te pregunto. No, claro. ¿Por qué tu hijo está viviendo en una habitación, en un espacio que es de doña Marianita? Porque ya Marianita no se encuentra en la casa. ¿Por qué? ¿Por decisión de su hijo? No decisión de ella. Y además, su hijo también es Alberto. Y Alberto no está dispuesto a permitir que su mamá siga estando fuera de la casa. Y no van a seguir pisoteando sus derechos. llámese Julio, llámese tú, llámese quien sea. No tienes ningún derecho, Medey. Si estás metida en líos, te lo voy diciendo porque sí vamos a actuar y muy fuerte conforme a la ley y conforme a derecho sin hacer nada más. Julio, perdón que te interrumpa, dile que te muestre la manita para que vea los anillitos de... ¿Y esos anillos de quién son? Míos. ¿Saben de quién son? Son míos. Nada más mírales la facha. ¿De qué te tiene la fruta a sacar, hermano? ¿De quién son? Son míos. ¿De quién son? No, son míos. ¿De quién son? Son de ella. Son míos. Son de ella, por eso los traigo. ¿Y las joyas de tu mamá? Las joyas de mi madre están guardadas. ¿Quién las tiene? Son mis prendas. Están guardadas en casa. Nadie las tiene. No, tú las tienes guardadas. Son mis prendas. Sí, las puedo decir que las tengo yo, las tenemos todos. ¿Cómo que las tienen todos? Las joyas de mi madre son de mi madre, todos tenemos que saber dónde están. ¿No las traía? ¿Esas son las joyas de mi mamá? ¿Asegúrense? ¿Esas son de mi mamá? No, no son. ¿Cuáles son? Exactamente. ¿Cuáles son? Son perras son mías. Ese que tiene es de mi mamá. Yo me las compré y las traje también. Con eso no lo vi cuando llegué a la casa. ¿Cuál es el medio? ¿Y no va a ser uno parecido otro igual? ¿Igual? Exactamente tiene que ser ese. A ver, enséñame tu anillo. Te digo, mira nada más la facha de lo que conseguiste. ¿Ese es el de tu mamá? Exactamente, ese es mi mamá. Mira. ¿Es más más de creer también? Me deis, me deis. Tú conoces las joyas de mi mamá. Yo estoy de acuerdo con que vengan extranjeros a mi país, pero siempre y cuando respeten las leyes y vengan a trabajar. No solamente vengan a hacer de las suyas y aprovecharse de lo que tenemos. No se valdría. Si tú estás tomando lo que no es tuyo, vas directo a prisión, Medell. Aquí no hay treguas ni medias tintas. Vas directo a prisión por robo, por, o sea, está invadiendo un predio. Está despojando a la dueña de su inmueble. Así es. Está robando, está cometiendo el delito de abuso de confianza. Ambos. Sí, o sea, sí tienes muchas cosas que ponen en riesgo tu estabilidad en este país y aparte de la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que sí debes de pensar y replantar lo que están haciendo con la mamá y si tú dices, es que él tomó la decisión de llevarla, pero al final, al cabo, la que está viviendo en el inmueble eres tú y la ley se puede ir contra él, pero también contra ti y tu hijo. Entonces, hay que prevenir. Aguas, el hijo tiene 20 años, es mayor de edad, lo estás metiendo en un lío, y aquí, yo no sé, pero ella ya es asociación delictuosa, porque son tres adultos despojando a un adulto mayor. de su casa, su propiedad. Sí, sí, sí. O sea, que los delitos todavía se incrementarían porque son tres personas poniéndose de acuerdo para despojar a un adulto mayor y además es la dueña. Exacto. Es que más o menos el predio es de ella, no, es de ella y de sus pertenencias, de sus propiedades, de sus joyas, de sus cosas personales, ¿no? Más o menos como cuántos años de prisión podrían pasar ahí. Por todos los delitos haciendo una acumulación, pues más de 10, 15 años. Mira nada más. ¿Te gustaría terminar tus días en prisión? No, desde luego que no. ¿Y a ti? Y no lo hice tampoco con la intención de robar, de despojar a mi madre. Pues lo hiciste ya. Eso es un delito que ya se configuró y tienes que estar listo para responderle a la autoridad porque vas a tener que salir de ese predio y tu mamá tiene que entrar a su casa, tiene que regresar y ya. Y en cuanto tu mamá regrese, tú vas a tener que salir de ahí, Julio. porque eres nocivo y porque eres una persona que verdaderamente resulta agresiva para la señora. Exactamente, eso es lo que estaba pensando. Yo he vivido ahí muchos años. Tantito, sí. Ya no es tu casa porque legalmente despojaste a una señora o te seguiría teniendo derecho de vivir ahí, Julio. Es que nunca ha sido su casa. Claro que no. O sea, el titular del inmueble es al nombre de quien está la escritura. Vivas ahí, esa es otra situación que te pueden decir que estás ocupando el inmueble o estás en la posesión, más no eres dueño de la propiedad y hay un juicio para sacarte de ahí. O sea, no porque vivas ahí porque es el inmueble de tu mamá, quiere decir que es tuyo. La mamá, tu mamá puede heredarle a quien quieras o a la beneficencia y te vas a tener que salir porque no es tu inmueble. Bueno, mientras eso ocurre, yo creo que tengo todo el derecho de seguir en la vivienda. No, porque despojaste a alguien y cuando el juez acredite que efectivamente tú estás en la posesión del inmueble, el despojo se va a acreditar pero te vas a ir en la vía penal y te puedes ir de tres a seis años de prisión. ¿Qué necesidad? O sea, ¿tú quieres que te desalojemos? Todos vamos. No, pues posiblemente no. No, de hecho, sí vamos a ir porque lo tenemos que grabar y ¿sabes qué? A mí me encantaría y lo vamos a hacer, grabar cuando entre Marianita a su casa. Que la reina vuelva a su trono, que vuelva a su propiedad. Ahora te pregunto, ¿todo esto alguien te asesoró? No, no. ¿A ti se te ocurrió? Son ideas que a mí se me... ¿A ti se te ocurrió? Exacto, sí. ¿Y por qué se te ocurrió mágicamente? Porque si no le he pedido consentimiento a nadie para tomar decisiones... ¿Y por qué se te ocurrió después de conocer a Medell? Pues porque consideré que ya era justo y necesario que yo tuviera ya también una vida más privada. No, pero es súper justo, pero ¿sabes qué? También es súper justo y necesario que te hagas cargo y que trabajes, ya. O sea, que no sigas de zángano viviendo de tu mamá, de tu hermano y del aire, ¿no? Entonces, todos estos años que la he atendido, que he estado viviendo en la casa, ¿quiere decir que nunca me he atendido de ella? Mira, así de sencillo paga la vida. ¿Cuántos años ella te atendió a ti? La mayor parte de mi vida, hasta mayor edad. Saldada la deuda con lo poco que tú hiciste por ella, a lo mucho que ella se dedicó a ti. Así que yo creo que el sufrimiento, todos esos malos ratos que le hiciste pasar, todas las mentiras con lo que la llevaste a un lugar inapropiado, a un lugar donde se siente abandonada, donde no quiere estar, todo ese descuido y todo ese robo, hormiga, que estuviste haciendo del dinero que mandaba tu hermano y también del que ella tiene de su pensión, todo eso, pues mira, le sales hasta debiendo, ¿no? Te lo hubiera pasado. Más vale que si ese anillo es de Marianita, lo devuelvas a su lugar y tienes que regresar todo lo que has tomado de Marianita, Medey, no es poca cosa lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y no es que te esté amenazando, es que nosotros ya vamos a actuar, esto no lo podemos permitir. Aquí, así son las cosas. ¿Se meten con una persona mayor? Nos metemos todos, brincamos todos. Aquí, mira, no te metas con los niños y no te metas con las personas mayores. Entre adultos, Fraga, pueden pasar muchas cosas, se pueden poner de acuerdo o no, pero con personas indefensas. Sí, claro, y justamente es lo que quería decir, Rocío. Julio, tú no tuviste nada de empatía, porque creo que ni Medey la tiene, no tiene nada de empatía por la cuestión de llevar a tu mamá a un asilo en contra de su voluntad. Ahora, Julio, ¿por qué nunca te informaste con algún doctor, algún psicólogo? Por eso existimos los especialistas para poderte dar y brindar herramientas por si tienes un conflicto, poder solucionar ese conflicto. Por eso sí creo que actuaste con mucha maldad hacia tu mamá. Falta de agradecimiento, obviamente eres un hijo ingrato y la verdad es importante, Rocío, que ahora que están escuchando muchas personas, quienes están cuidando a adultos mayores, Rocío, deben de tener esta, vamos a llamarle esta documentación, esta, pues, informarse de cómo cuidar, porque también ellos sufren algún síndrome, vamos a llamarle así, el síndrome del cuidador. Es un síndrome en donde se estresa además, en donde por eso les gritan a los adultos mayores, en donde ellos están totalmente en un estado como de ya no sé qué hacer y de impaciencia. Por eso es importante documentarnos, informarnos, ir a terapia, para que podamos tener herramientas y saber darles la mejor contención a este tipo de adultos mayores. En este caso, él actuó totalmente por ingratitud. Así es, porque adivinen qué. Tengo una sorpresa que también está dispuesta a denunciar a favor de Marianita y en tu contra. Julio, no nada más en tu contra, en contra de Medeir también. ¿Te dio miedo, madre? Sí. A mí sí me daría mucho miedo. A mí sí me daría mucho miedo. Ya cruzaste hacia acá. Lo más difícil ya lo hiciste, pero te estás queriendo meter en líos y estás metiendo en líos a tu hijo. Ahora, ¿de dónde salió la idea de traerte a tu familia? ¿También a vivir a dónde? ¿A la casa de doña Marianita? No, a vivir a este país. Pero, ¿y dónde van a vivir? Ahora, ¿dónde esté yo? ¿Perdón? ¿Dónde esté yo ahora? ¿Y ya que no vas a estar en la casa de Marianita, ¿dónde van a vivir? Nos alquilaremos, ya buscaremos otras opciones. Si es que te quedas en el país, ojo, porque lo que hiciste, repito, es una serie de delitos y ve, si quieres de verdad actuar de buena voluntad, ve regresando ese anillito cuando menos al hijo de doña Marianita, que es el hijo que va a denunciar absolutamente todo. Mi hermano echó a mi mamá en un asilo. Ese es el tema de esta tarde. Justo, pero cierto, público, ojalá y que la pretensión de este espacio sea advertir, alertar, dar herramientas para quienes estén pasando por una situación así, pero sobre todo público para hacer conciencia, ¿no? Vamos a hacer mucha conciencia y que las personas de la tercera edad sepan que tienen más derechos de lo que se pueden imaginar. Son personas vulnerables para nuestra sociedad y tienen que hacer valer sus derechos. fíjense, ante más edad, ante más edad, más derechos, pero además entre más edad, más conocimiento, más sabiduría. No se me achicopale nada de que, ay, no, pues es que ya, pues ya para lo que me queda, lo que le quede, que vívalo a tope, vívalo con calidad, como debe usted vivirlo y lo merece además, ¿no? Bueno, pues vamos a recibir a otra persona que está de acuerdo con denunciar y que Marianita regrese a su casa. Adelante, Leticia, tu hija, la nieta de Marianita, ¿cómo ves? Tu hija en tu contra, para que veas cómo es la vida, para que veas cómo es la vida. Es lo que veo, que todo se hable ahora. Soy el único malo. Bienvenida. Pues mira, no sé si malo, pero ingrato si eres. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy enojada, Rocío. Y triste. Estoy enojada, más que nada, por la forma en la que mi papá y su mantenida han tratado a mi abuela. ¿Cómo que su mantenida? ¿No que trabaja? No trabaja, esa mujer no trabaja para nada. O sea que tiene razón, Guadalupe. No trabaja, se la viven en el salón. Ellos dos viven del dinero de mi abuela. No la cuida, Trabajamos eventualmente, no todo el día, no todos los días. Mi vecina, Guadalupe, ha visto lo que ellos le hacen a mi abuela. No le dan de comer, no le dan sus pastillas, no la cuidan. Lo único que recurrieron fue lanzarla a un asilo. Cuando tú no estabas. Yo no estaba, yo me encontraba estudiando en la escuela. Usted regresaste de la escuela, buscaste a tu abuela y tu abuela ya no está. No estaba ni ella ni sus cosas. Y sucede que también esa mujer de allá ha estado vendiendo las cosas de mi abuela. ¿Cómo? ¿Vendiéndolas? Vende sus muebles, su ropa, las he estado usando. ¿Tú sabías de esto? Yo no, y no me consta. No sé por qué ella dice tal cosa. A ver, ¿viven en la misma casa? Claro. ¿Y han vendido cosas de tu mamá? Porque yo no voy a agarrar las cosas de mi mamá, yo sé que están guardadas. ¿Han vendido cosas de tu mamá? ¿Guardadas en la mano de esa mujer? ¿Guardadas en su bolsillo? ¿En sus pestañas? Se consta, ¿la has visto? ¿Has vendido cosas de doña Marianita? No, no he vendido nada. Todo está guardado. ¿Qué ha vendido? ¿Ha vendido sus muebles, su joyería, más que nada? ¿La joyería la está tomando entonces? O sea que Guadalupe tiene razón, porque dice, ¿tú conoces las cosas de tu mamá, de tu abuelita, su joyería? Sí. ¿Sus anillos los conoces? Sí. Uno que trae en el dedo del medio, ¿es de él? ¿Es de ella? Es de ella. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Señálame cuál de ellos. Es el anillo de mi abuela. Es el mismo que dice Alberto. No puede ser. Pero resulta que yo soy el único que no conoce las joyas de mi mamá. ¿Qué has hecho con las pertenencias de doña Mariana? No he hecho nada, están guardadas. Su hijo la tiene guardada. ¿En dónde las tiene guardadas que dice su hija que ya las vendiste? No, no he vendido nada. ¿Dónde las tienes guardadas? No he vendido nada. También la ropa de mi abuela. ¿Y por qué va a vender la ropa de tu abuela? Porque quiere más dinero. ¿Pero para qué voy a vender? ¿Para qué? Si solo trabajamos. El que no trabajemos. Está diciendo que no trabaja. Sí trabajamos. ¿En dónde trabaja? Le dije ya, eventualmente trabajo cuando me ocupan en un restaurante, cuando me ocupan a vender un desayuno. No puedes trabajar pero te vas a los bailes con esa mujer. Por favor, por favor. De una casa. Si eventualmente trabajas, entonces no puedes darte los lujos que te das, Madre. Es tan simple como eso. El tinte para tu cabello, tus pestañas, tus uñas, las joyas que traes. No estás nada mal vestida. ¿De dónde sacas el dinero? De lo que trabajo. ¿Del tarugo? Del trabajo. Eventualmente. Mi esposo me apoya. ¿Cuánto ganas cuando trabajas eventualmente? Depende, 300 pesos. ¿Y tú crees que tus anillos cuestan 300 pesos? No, porque yo me los traje, son míos. ni las pestañas que traes cuestan 300 pesos, mamacita. Bueno, ni el tinte cuesta 300 pesos. ¿Tú crees que me vas a ver la cara a mí de taruga? No, pero trabajo y me reúno mi dinero y mi esposo me ayuda. Ok. Me apoya. No va a haber forma de que te escapes. Vas a tener que ir a declarar y vas a tener que hablar ante un juez. Supongo que estás dispuesta y supongo que estás dispuesta a demostrar de dónde sacas el dinero para lo que gastas, porque también de eso vamos a hablar ante un juzgado. Te van a pedir comprobaciones, te van a pedir direcciones de dónde trabajas y obviamente también a ti te van a pedir cuentas de todas las pertenencias de tu mamá. Yo espero que se encuentre absolutamente todo en su lugar, que los muebles de tu mamá estén en su lugar, que su ropa esté en su lugar, que sus joyas estén en su lugar y que entregues absolutamente todo, porque si no, entonces, a todas las penas que se han acumulado, todavía se aumenta una más que robo. ¿Verdad? Exacto, entre robo, abuso de confianza, despojo, maltrato psicológico, que es violencia familiar, violencia doméstica, es un cúmulo muy, muy alto en la tipificación de los delitos en cuanto al monto del tiempo en que estarían privados de su libertad. Claro, ahora Leticia, es tu papá, pero al final del día... Yo no podría llamarlo a mi papá, a mí quien me crió fue mi abuela y ella es mi familia para mí. O sea que estarías dispuesta a denunciar lo que están haciendo en contra de tu abuela. Sí, por cierto, porque ellos no han hecho nada por mi abuela cuando mi abuela les dio todo a ellos, les dio la vida y así le pagan mandándole a un asilo. Tú la has visto, ¿verdad? Tú sabes dónde está y tú le puedes decir a tu tío dónde está para ir por ella. Sé llegar, sé llegar, pero no sé la dirección correcta. Dile de las amenazas a Rocío. ¿Qué amenazas? ¿Por qué no me decías nada? ¿Por qué no le decías nada a tu tío? Cuando yo te hablaba que decías que tú... ¿Te ha amenazado tu papá? ¿De qué? ¿O con qué? Me ha dicho que, bueno, que si... Dile, dile, si de verdad es cierto, que no lo es. Que si yo le decía a mi tío algo sobre mi abuela, dónde estaba o le daba información de ella, yo iba a salir de la escuela. ¿De qué? ¿De qué? Me iba a sacar de la escuela. ¿A ti? Sí. ¿Por qué? Porque yo le iba a decir a mi tío. ¿Y tú crees que lo que está diciendo a tu papá? ¿Es cierto? El dinero, todo el dinero le llega a él. A ver, de entrada, ya no le va a llegar a él. Una, tu tío lo que quiere hacer es hablar contigo para que seas tú quien recibe el dinero que él va a seguir mandando de Estados Unidos y que tú lo administres. Dos, la pensión, hablar con tu abuela para que seas tú quien administre todo eso. Y tres, bien importante, para que lo sepas, mujer, tienes 18 años pero no eres ninguna tonta. Tienes derechos y uno de esos tantos derechos que tienes es a la educación y esa educación te la tiene que proveer tu papá, le guste o no le guste. Es más, me atrevo a decir, Valeria, que aunque lo que se vislumbre es que Julio y Madej van a ir a dar a prisión, seguro, desde prisión él se tiene que hacer cargo. Sí, claro, no te preocupes, tú tienes derecho a la pensión alimenticia hasta que termines la carrera universitaria. No te pueden amenazar, te está violentando al amenazarte. Si él te saca, tú metes una demanda porque ya tienes 18 años, ya eres adulto con capacidad jurídica y le dices al juez que obligue a tu papá a pagar la universidad. O sea, tienes, igual que tu abuelita tiene derecho, tú también tienes derechos hasta que termines la carrera. ¿En qué cabeza cabe, Julio? Si ese sándalo no quiere, yo te apoyo, yo, amigo. Qué increíble, de verdad. Qué increíble lo que haces. Resulta que soy el único malo. Aparte de decir, ¿tú crees, te sientes malo? Pregunto. No, en ningún momento. ¿Cómo te sientes? Pues no, tampoco culpable de lo que he hecho. Ah, no. Considerando que, según yo, he hecho lo que es mejor para mi madre. ¿Te sientes orgulloso de lo que has hecho? No, posiblemente no tan orgulloso, pero estoy consciente que todo lo que he hecho no lo he hecho por perjudicarla. ¿En algún momento le has preguntado a tu mamá qué opina si ella se siente orgulloso, orgullosa del hijo que parió, o sea, de ti? No, no le he preguntado. Pregúntaselo. Cuando la vea lo voy a hacer. Porque ni la va a ver. No la vas a ver. No la vas a ver. No me gustaría que la veas. Posiblemente no sea que no la vea en casa, pero algún día la he de ver. ¿Cómo la vas a ver? No la fuiste a abandonar, nada más. ¿Cómo la vas a ver? La basura la desechaste. ¿Cómo pretendes verla, perdón? Bueno, antes de que todo suceda, que todo termine. Ah, ¿vas a ir al asilo donde la tienes? No lo estoy asegurando. No. Simplemente estoy diciendo es probable que vaya antes de que todo... No te reto a que vayas. Porque cuando vayas ya no la vas a encontrar ahí. Esto ya es personal, Julio, te lo advierto. Y es contra mí. Va a haber una orden de restricción para ti. Vamos a sacar a tu mamá de donde la fuiste a votar como, de verdad, como un hilacho viejo. Yo creo que a los hilachos viejos se les vota de la forma en como tú fuiste a votar a tu madre. Y te voy a decir, y claramente te voy a decir por qué es, porque así las cosas se ven. Lo hiciste por seguir a esta señora. Y mira, si tú quieres seguir a quien sea al lugar a donde quiera ir, hazlo con tus propios recursos. No estés utilizando los recursos de una señora que merece estar en paz. Pero ahora, desde hoy en adelante, a tenerse las consecuencias. Fuiste muy valiente para hacer todo lo que hiciste. Ahora vamos a ver qué valor tienes para enfrentar la ley. Y ahora sí, que demuestre la señora cuánto interés y amor tiene por ti. porque repito, no solamente vas a pagar tú, va a pagar tu hijo también. Lo tienes alojado en un lugar que no les corresponde. Y tú misma estás haciendo uso de un lugar que no te corresponde. Grábenlo aquí para que se lo lleven y para que enfrenten a la ley. Y por favor, aclárate que terreno, la propiedad no es de ellos. Porque dicen que porque el tiempo que lleva viviendo ahí ya le pertenece. ¿A quién? A Julio. ¿Pregón en la colonia? Ya le dijo Valeria que eso no es verdad. Ya le dijo Valeria que no le corresponde ni siquiera estar ahí. Yo creo que eso quedó más que claro. No te pertenece absolutamente nada. Y ya tu hermano dijo que está totalmente de acuerdo en que en el momento que tu abuela lo disponga, esa propiedad se quede contigo y con nadie más. Va a haber una especie de intercambio que yo supongo que ni hace falta hablar de ello. Amas a tu abuela, la ves como a tu mamá y tú estás dispuesta a hacerte cargo de ella el tiempo que tú puedas después de la escuela. Valeria con todo gusto porque ella me cuidó a mí. Y yo te propongo lo que le propuse a Alberto, a tu tío, que pida la asistencia de una enfermera para que se haga cargo cuando tú no estés. Que chequen sus alimentos, que chequen sus medicinas, que chequen absolutamente todo. A levantar las denuncias y a ir por tu mamá. Cuando la iba a ver la veía muy triste, muy abrigida. Ella quería regresarse a su casa. Decía, dile a tu papá que yo ya no lo voy a molestar, que yo me voy a aguantar, que me regrese a mi casa y que si no quiere que me deje ahí y que se vaya. Y mi papá siempre fue un necio, un terco. La fue y la abandonó ahí. Lo sé, pero eso lo vas a decir ante las autoridades. No se me achiquen cuando eso suceda, por favor. Estamos hablando de un ser humano que el día de mañana podemos ser nosotros también. Hay una persona llorando en el público. ¿Por qué? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, indignada. Este señor no merece ni siquiera llamarse persona porque su mamá pudo con dos y dos no pueden con una. Y él ni siquiera aún así lo va a alcanzar. Se va a quedar en la calle. Y esta señora si la quiere tanto que se lo lleve a Cuba. Aquí no. Pues sí. Nada más. Así es. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Fraga. Y gracias, público. Cuántas injusticias se ven, ¿verdad? Aquí tenemos ya pues las herramientas para saber qué podemos y qué no podemos hacer. si sabemos de alguna persona mayor o en un estado vulnerable que esté siendo violentado pues también sepamos a quién recurrir, en qué momento podemos hacerlo. Hay que llamar al número que le estamos poniendo en pantalla y sobre todo cuando sientas que no puedes más. Recuerda esto. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. No te conformes con menos. Feliz fin de semana. Nos vemos mañana en Acércate a Rocío al Límite y mientras tanto si Dios y usted lo permite pues nos vemos en este foro su clínica de emoción.